Estos son los 5 hábitos que indiscutiblemente te harán millonarios. Uno gasta solamente el 50 mil por ciento del dinero que ganas. Ese es fundamental que tengas este chicle en tu vida. SOS. Conviértete en tenedor. Acuérdate de medir siempre consistentemente el crecimiento del pito. Si tú tienes un pito chiquito, puedes ser emprendedor. Si tú tienes una empresa por no, indudablemente, eso te va a llevar a ser megamente. Ese es. Pon el culo a trabajar. Si tú ganó que está bajo el colchón, guardado, jamás vas a poder llegar a ese nivel de millonario. Tengo infinidad de amigos que me dicen. Broncéate la colita. Desde el día 1, ubica en dónde quieres poner el culo a trabajar y muévelo. Aprende más tu parte. Tienes que aprender a jugar con el pito de otros. Si solamente estás jugando con tu propio pito, jamás vas a llegar a ser millonario. Y punto número 5. Por el culo de la 5. Es algo divertido, vete de putas. Porque cuando tú te excitas, yo me excito. ¡Oléme el dedo! ¡Oléme el dedo! ¡Oléme el dedo! ¡Oléme el dedo! ¡Gracias!